¡Aplausos! 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 Cuando yo como paso contemplo La hermosura de Chile por Dios Esos playas por río en los campos Me convenzo que lo hizo el Señor Como el sondas en la cordillera Así nasta en tu corazón La esperanza de un Cristo Que viene por el mundo Y mi bella nación La esperanza de un Cristo Que viene pronto por el mundo Y mi bella nación ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene a su iglesia a buscar! ¡Como chileno salvado entraré! ¡Cantaré, cantaré, mi sonada! ¡Arriba en el cielo con él estaré! ¡Cantaré, cantaré, mi sonada! ¡Arriba en el cielo con él estaré! ¡Cantaré, cantaré, mi sonada! ¡Arriba en el cielo! ¡Aleluya! ¡Con él estaré! ¡Con él estaré! ¡Cantaré, cantaré! ¡Cantaré, cantaré! ¡Cantaré, cantaré! Porque él ha salvado mi vida y ahora es mi amigo Porque él ha salvado mi vida y ahora es mi amigo Y de tal manera, Dios amo al mundo Que Dios único hijo para que tenga en vida eterna Que Dios único hijo para que tenga en vida eterna Que no hablas de alegría, no te lo digo No te quédate más, ven a los dos a contigo Aunque no puedas verlo en el dolor, Cristo está vivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!